Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Se viene en Pasión Tricolor, la transmisión más escuchada del diálogo uruguayo, cuando juega nacional el comentario del hombre que pone la pausa. Nació de un grito. Se viene el comentario tricolor final de Julio Cifuentes. Que partió el silencio, y a la tarde en dos, nació, 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 nació del alma, del alma de un pueblo, que acurando sueños, lo hicieron campeón. Objetivo cumplido, con una nueva victoria, con una victoria más, y bueno, los números siguen repitiéndose, y ya llegará el momento de destacarlo, porque la matemática del equipo, de este equipo en la apertura, y en general desde que asumió Álvaro Gutiérrez en aquel momento en forma interina, son espectaculares, apenas perdiendo tres de los puntos que se han disputado, sumando ya 15 compromisos, y seguir sumando victoria tras victoria, y seguir aprovechando y ejercitando esa tabla de tres que nos permite ir contando los puntos que ha logrado Nacional. Y victoria conseguida después, conversábamos recién con Carlos de Pena, conseguida después de un comienzo flojo, después de un comienzo donde Juventud jugó mucho más cómodo que nosotros, donde hizo su negocio y donde convirtió el primer gol, y ese fue el sonido del despertador para un Nacional, que a partir de ese momento sí empezó a jugar el partido que tenía que jugar. Lo dijo el propio Jordano, aparentemente hace un ratito en conferencia de prensa, de que había sido el disparador de la reacción de Nacional, y vino casi inmediatamente el empate de Alonso, y el segundo gol, mediante remate penal de Iván también, que ya comentamos en el primer tiempo. Y Nacional salió al segundo, salió a la segunda parte, salió al complemento, decidido a tirar las ventajas, a que no existiera ningún tipo de posible reacción o posible jugada del equipo pederense, que llegó en un par de oportunidades con peligro, pero que se vio minimizado por la forma en que Nacional, aprovechando los espacios que tenía, salió a buscar el tercer tanto, y después cuando lo consiguió el cuarto también, que llega sobre el final, en este segundo tiempo. Nacional buscó con una velocidad importante en sus hombres de ofensiva, los espacios que iba dejando libres el equipo de Juventud, y que además tenían jugadas que nacían de la mitad de la cancha, con toques por abajo, precisos, a un solo toque muchas veces, liderados por Recoba, por Porras, por el propio Pereiro, por Depena participando en ocasiones también, por Alonso cuando salía a pivotear, tratando de buscar con la movilidad, con la triangulación, precisamente esos agujeros que quedaban en la defensa de Juventud, esos espacios por donde poder meterse para definir partidos. Y así fue como, por ejemplo, en una jugada donde la rotación de Nacional llevó la pelota cerca de la raya de la tribuna, José María Delgado, al chino Recoba, ubicado a un par de metros de la raya justamente, y cuando todos pensaban en otra cosa, puso la pelota prácticamente que en la cabeza, de Henry Jiménez que tuvo que tirarse adelante de 100 palomitas, pero que ya sabía que desviando, rozando esa trayectoria, el gol estaba al caer, como así pasó finalmente, ¿no? Y llegaron los cambios, intentó Juventud, que golpeó bastante, ¿no? Y que ameritó alguna tarjeta de más, de las que sacó finalmente Fernando Falce, sobre todo para algunos jugadores que se repitieron en infracciones, pero bueno, pero más vale dejarlo de costado desde este momento, y cuando se iba el partido prácticamente con ese 3 a 1, ya con Pereiro en cancha, en lugar del chino que se fue muy aplaudido, entró bien Gastón en esos minutos finales, y aprovechaba un despeje totalmente erróneo de uno de los zagueros de Juventud, creo que fue de Machado, que en vez de sacar la pelota hacia un costado, cabecea hacia el centro, hacia el corazón del área, la pelota prácticamente que le cae en el pecho a Pereiro, la acomoda, la para muy bien, y define de mejor manera contra el palo izquierdo del arquero Rodríguez, para rondear un 4 a 1, que tuvo momentos muy altos, en cuanto a rendimientos que en ese accionar colectivo, mostró también algunos rendimientos individuales destacados, como lo hicimos recién, lo de Polenta en el fondo, una atajada de Munuá, espectacular, con un remate desde dentro del área chica, que iba abajo, difícil para el golero, y la saca estirando su pie izquierdo, muy bueno cierre del raspa, otro buen partido del colo Romero, un espino que es incansable, que va y que viene y que trepa en forma permanente, y después de mitad de cancha hacia adelante, lo que aportó Henry, lo que hizo de pena, los dos goles de Alonso, la magia del chino en varias jugadas, siéndose medio, no enfocado, no irritado, pero sí con ganas de aportar algo más, de intentar algo más, aunque había participado ya, en la jugada de los tres goles. Pereiro, como decíamos recién, que ingresó de buena manera, y un alimento y que ya se notaba, al final del primer tiempo, por la forma en que salió del campo de juego, que alguna molestia de carácter físico tenía, y que cuando salió al complemento, a los pocos minutos ya evidenció eso, y a veces hay señales que dan los jugadores, cuando el jugador se retira del campo de juego, antes de que entre su compañero, bueno ya da la muestra de que había evidentemente, una molestia de tipo físico, de la cual Alvarito Gutiérrez habló recién. En resumen, una nueva victoria nacional, es saludable, está bueno, es repetitivo, terminamos diciendo siempre lo mismo, pero ojalá que pudiera extenderse esto por mucho tiempo más, en ese deseo de mantener por lo menos la ventaja. Hoy las ampliamos a tres, en este momento las estamos ampliando, porque algunos de los que jugaron hoy, y de los que generalmente están peleando arriba, perdieron puntos, y porque los que nos persiguen mañana también tienen, en el caso del equipo del año 13, que me dice ante Fénix, y en el caso de Racing, que me dice ante River, que va a obligar a que algunos dejen puntos, y que Nacional permita sacar ventajas, contra uno, contra dos, o contra tres incluso, de los que lo vienen persiguiendo. Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro.